Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 7 de marzo del 2023, hoy es martes. Resulta que habíamos reportado al principio del mes que hoy sería luna llena, de acuerdo a unos documentos que leí ayer por la tarde, resulta que fue la noche del 6 al 7, bueno de todos modos podremos ver en la noche de hoy la luna llena en todo su esplendor como siempre se le da. Te recordamos además que en el mundo existen múltiples calendarios, habrás conocido el calendario chino, el calendario judío, estamos viviendo de manera más universal o por lo menos mundial, el calendario gregoriano, sin embargo en México tenemos un calendario basado en los supuestos calendarios del México prehispánico, de Mesoamérica, entre ellos estaría lo que algunos llaman el calendario mexicano, que en realidad según la región o según las opiniones puede tener otro nombre y además curiosamente comienza en diferente fecha. De acuerdo a referencias que encontramos en internet, este 7 de marzo inician los 5 nemontemi, son 5 días asiagos en los que ni es un año ni es el otro, eso es muy interesante. Encuentro una referencia del día de ayer, que el día de ayer concluyó el año en el Semanahuac, termina la última veintena del año 10 conejo, la veintena iscali, eso quiere decir que ya terminó el año de 360 días y los 5 nemontemis son días de complementación para terminar. De acuerdo a esta propuesta, que está considerada muy desde su ideología, solo queda resguardarse en casa los siguientes 5 días, los terribles nemontemi, días asiagos, noches funestas en las que bajan del segundo cielo las terribles y monstruosas Tsitsiminme, buscando devorar niños, buscando hacer daño, daños que impidan la salida del sol y así quedarse en la tierra en una oscuridad perpetua. El hábitat natural de los Tsitsimitl, extraña criatura hecha de huesos y que porta un collar de corazones, solo queda esperar el día 1 cipactlip, será dentro de 6 días, para iniciar el nuevo año, el año 11 carrizo. Entonces este es otro sistema calendárico, vendrían 5 días, se manejan de manera diferente, además en este calendario mexicano los días no comienzan a las 12 de la noche como en el calendario gregoriano, sino que va variando cada año, porque en realidad el año junto con los nemontemi dura 365 días más 6 horas. Entonces es diferente completamente la cuenta, de hecho los nemontemi comenzarían propiamente hoy 7 a las 7 de la noche, en principio. Podría ser que me esté equivocando por algunos minutos, pero bueno, ya me corregirán los expertos en esto. Sin embargo, no hay acuerdo entre historiadores y no hay acuerdo entre personas seguidoras de estos calendarios cuál es el mero mero, porque algunos dicen que es una fecha de inicio, otros otra fecha de inicio, porque no se conoce la correlación exacta de los diversos calendarios que había en el México prehispánico, en Mesoamérica, y de hecho en una misma región podía haber dos o tres calendarios, o variar los inicios según las regiones, digamos aquí en el centro, tener un calendario en un inicio y en la zona de Puebla tener otro, por ejemplo. Entonces bueno, te damos a conocer esa información por si te es útil. Y con ello pasamos a revisar las efemérides del día de hoy. En 1772 nace en la ciudad de Puebla, del actual estado de Puebla, la pintora Guadalupe de Moncada y Barrio. Ella aprendió a pintar desde su niñez. Desgraciadamente se conoce únicamente una obra, se llama Mujer con Pandero, propiedad de la colección del Museo de San Carlos. Ella fallece en 1840. Para 1839 plenipotenciarios mexicanos y franceses se reúnen en el puerto de Veracruz para tratar sobre las exageradas indemnizaciones francesas las que dieron origen a la guerra de los pasteles. La exigencia original del pastelero francés Remontel era de 60 mil pesos, pero el gobierno francés exigía 600 mil pesos, que en realidad constituía un pretexto. En realidad, claro, un pretexto para poder invadir México. Sí, se pudo haber pagado tal vez esa suma de 60 mil pesos, pero los 600 mil pesos eran pura exageración. En 1853 es nombrado presidente provisional de la república el general Manuel María Lombardini, quien gobernará desde el día de mañana hasta el 30 de abril de este año, fecha en que entregará el poder al general López de Santana. Fue un periodo en el que sucedían presidentes y presidentes cortito tiempo, unos cuantos días, unos cuantos meses, y después repetían y no era un relajo. En 1858 el general Ignacio Comón Ford, expresidente de la república, se embarca en Veracruz rumbo a los Estados Unidos. Deja un país convulsionado por la guerra civil, la que él provocó por sus traiciones a los liberales. En 1864 nace en la ciudad de Durango, Ricardo Castro, quien se distinguirá como genial pianista y compositor musical de fama internacional. Morirá en la Ciudad de México el 28 de noviembre de 1907, siendo director del Conservatorio Nacional de Música. Para 1900, un día como hoy, nace el arquitecto y pintor Vicente Mendiola Quesada en Chalco, Estado de México. Empieza a estudiar en El Oro, recibiendo clases particulares del profesor Lázaro Manuel Muñoz. Estudia en la Academia de Bellas Artes de San Carlos. Entre sus obras está la fuente de la Diana Cazadora de 1941. Dime si no, es un personaje muy importante. ¿Y qué haríamos sin los bardos? En 1903 nace en Izamal, Yucatán, Ricardo López Méndez, bardo de cuyas poesías harán hermosas canciones, diversos compositores y que ganarán merecida fama, como Nunca, Mar, Vereda Tropical, Granito de Sol y muchas otras. En 1913, a unos días de haber asesinado a Madero, es asesinado por el huertismo Abraham González Casaventas, revolucionario maderista, quien era gobernador constitucional de Chihuahua. Se vienen sucediendo entonces las matanzas entre todos por el poder. También en el campo de la pintura, en 1923, nace en Vinitaya, Ucrania, la pintora Tosya Malamud. Llega a México en 1923 y estudia en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, siendo compañera de Francisco Goitia, Luis Ortiz Monasterio, Ignacio Asúnsulo y Benjamín Coria. Desde 1952, se dedicó a la escultura monumental. ¿Qué sería de nosotros los mexicanos si no tuviéramos la versión de Cucurru Cucú Paloma? De Lola la Grande, pues resulta que en 1932, nace en Sinaloa, la cantante mexicana María Lucila Beltrán, mejor conocida como Lola Beltrán, Lola la Grande, una de las mejores voces de la música ranchera. Es la primera mujer en interpretar música vernácula en Bellas Artes. Ella graba 78 discos y actúa en más de 60 películas. Fallece el 24 de marzo de 1996. En 1943 se funda el Centro Cultural Universitario CCU, actualmente conocido como Universidad Iberoamericana. Su creación se debió, entre otros factores, a la reconciliación entre la Iglesia Católica y el Estado Mexicano. Su primer campus fue la Escuela de Filosofía y Letras de la UNAM, gracias a los oficios del rector Rodulfo Brito Fuchier. Posteriormente tuvieron unas instalaciones aquí en la zona de Tasqueña y después ya se fueron a la construcción actual que tienen en Santa Fe. En 1945 nace Luis de Alba, destacado cómico de la televisión y el cine mexicanos. Comienza su carrera con radionovelas como Calimán, en el papel de Solín. Hace doblajes de voz y filma películas como El Camino de la Vida y Pulgarcito. Destaca en televisión por sus diversos personajes. Para 1955 nace la poetisa mexicana Silvia Tomasa Rivera. Entre sus obras destacan Vuelo de Sombras, Apuntes de Abril y La Rebelión de los Solitarios. En 1973 fallece María Becerra de Celis, escritora y maestra. Ella escribe su primera obra para la biblioteca del maestro del periódico El Nacional, titulada Teatros y poemas infantiles, en 1938. Fue directora de la Escuela Normal de Jalisco, catedrática y orientadora de la SEP. Nace el 29 de abril de 1906. Para 1981 muere el abogado, profesor y poeta Juan Rosas Talavera. Su obra poética fue impresa en el libro Viento y Otoño. Director de la Escuela Oficial de Santiago Tiankistenco. Creador de la Escuela Nocturna para Trabajadores. Hijo predilecto de Tenango del Valle. Él nace el 25 de diciembre de 1895. Para 2005 el poeta mexicano David Huerta gana el premio Javier Villaurrutia por su libro Versión y por el conjunto de su obra literaria. Y para 2017 el escritor Javier Peñalosa obtiene el premio Joaquín Girau y Casa en 2017, que otorga el Colegio de México, el Colmex, la Fundación Colmex y el Fondo Girau y Casa. Muy bien. Y en el ámbito mundial e internacional en 1274 muere el teólogo, filósofo y doctor de la iglesia italiana Santo Tomás de Aquino, quien sienta las bases de la teología en su célebre Suma Teológica y funda la doctrina del tomismo. Algunos historiadores ubican su nacimiento entre 1224 y 1227, un personaje muy importante y por ello te hemos dejado en la parte de abajo una semblanza. Ve a leerla. También en el campo internacional, en 2018 en España el Servicio de Arqueología de Barcelona descubre en Ciutat Vela restos romanos de estructuras de viviendas en la calle Sansever, fosas de inhumación en la Barceloneta y enterramientos romanos de entre los siglos III y V en el Born. Un acontecimiento interesante en nivel arqueológico. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Esperamos que el formato cada vez te esté gustando más. Meteremos algunas variaciones, algunos agregados. Haremos cambios. Nos quedaremos con otras cosas. Danos sugerencias, propuestas. Dinos qué opinas de lo que está pasando. ¡En calma! ¡En calma! ¡Gracias!